Tendencias en redes San Bartolo es tendencia a nivel mundial y la causa obedece a una leyenda religiosa que asegura que el diablo anda suelto cada 24 de agosto y esto podría desatar una serie de actos extraordinarios e inexplicables. Según esta historia, San Bartolo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue retado por el diablo a una carrera y cuando el maligno ser estaba a punto de ganar, tomó un descanso que San Bartolo aprovechó para ganar gracias a un salto milagroso. Ante la humillación, el diablo furioso decidió que cada 24 de agosto, fecha en que se celebra este mártir de la iglesia católica, volvería a la tierra para molestar a los creyentes y jugarles bromas pesadas. Por tal razón, todas las situaciones desafortunadas que ocurren en esta fecha se relacionan con la leyenda de San Bartolo y en las épocas modernas se vuelven tendencia en Internet. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx